Las personas que por lo general siempre van a criticar en los videos y siempre están criticando, ¿no? Estos criticones son personas que no han logrado nada en su vida. Es así. Si tú te metes a sus perfiles y revisas, son personas que están en la M y simplemente quieren desahogarse hablándote M a ti y lanzándote basura porque ellos lo que son es eso, son basura y simplemente están reflejando lo que es su alma, su vida en esos comentarios, ¿ok? Así que no escuches a ninguna persona que no haya logrado eso que tú desees. Nadie de éxito va a ir a criticar a otro. Nunca. Porque ni siquiera van a perder el tiempo en dejarte un comentario criticándote. Así es. Las personas de éxito no critican a otros. Ni siquiera van a perder su tiempo criticando a otros. No lo van a hacer. Mejor edúcate. Rodeate de personas que hayan logrado eso que tú deseas. Enfócate en recibir algún consejo, alguna crítica constructiva de esas personas y de nadie más. Recuerda que todas las opiniones, todo lo que tú escuchas son opiniones, ¿ok? O sea, todo lo que dicen son opiniones. No es una etapa.